Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos en el Festival Interludio en Punto Sao Paulo. Es un festival musical, con muchas actividades, conciertos, comida de todo tipo y muchísima diversión. El día de hoy los invitamos. Estos se realizan una vez al año, ojalá que puedan venir. Si no, váyanse organizando porque esto se pone súper bien desde ahorita y hasta las 12 de la noche. Ojalá nos puedan acompañar, aquí nos esperamos y vean qué padre está todo. Sí, hay actividades para todos, chicos y grandes. Y bueno, pues muchísima diversión y está por empezar un concierto espectacular. Vénganse, hay todo tipo de personajes que a veces suelen atacar a los visitantes. Estén pendientes y hasta la próxima. Bye.